El municipio de Sagún envió a remisión al Ministerio del Interior un decreto de medidas restrictivas durante este puente festivo, extendibles a otros días de la semana si la situación por COVID-19 en este municipio continúa crítica. De acuerdo con la Alcaldía de Sagún, la ocupación UCI en el municipio está por el 94%, lo cual obliga a tomar medidas de toque de queda y ley seca. La propuesta enviada por la Alcaldía de Sagún al Ministerio del Interior es que ambas medidas empiecen a regir desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Además, se prohibirá la realización de eventos públicos o privados que generen aglomeración. De igual forma, el decreto enviado a revisión plantea un toque de queda diferencial para menores de edad, el cual iniciará a las 8 de la noche y finalizaría a las 5 de la mañana del día siguiente. Hasta el momento esperan respuestas del Ministerio del Interior para aplicar las restricciones en este municipio.